y hello hello mis queridos amigos y amigas ya hace un tiempo atrás pidieron que hiciera este tipo de vídeo sobre las monedas en blanco por lo tanto espero que les sea de su agrado dicha información y para los que me están escuchando por primera vez bienvenido a mi canal mi nombre es lisa los invito para que vean los vídeos los más de 9 290 vídeos o michael que muchos vídeos he hecho con diferentes temas numismáticos y tal vez si tienen bastante dudas sobre este tema numismático pues mira tienes suficientes vídeos para ver y hay de esa manera tal vez todas tus dudas se contesten en en estos vídeos que ya he preparado para ustedes también los animo para que se suscriban y no se olviden de darle clic a la campanita para que cada vez que coloque un nuevo vídeo les notifiquen y no se pierdan de tan valiosa información numismática pero bueno empecemos con el tema como se puede ver en esta próxima foto este tipo de moneda y el tema de hecho se trata sobre las piezas en blanco verdad ustedes han visto monedas que están completamente en blanco que no tienen diseño que no tienen nada muchos de ellos son completamente lisos y más adelante les voy a estar mostrando algunas fotos de cuánto es que se ha vendido esta moneda y hay todo tipo de precio pero bueno este porque sucede todo esto porque hubo un espacio en blanco en un disco de metal que ha sido perforado en una banda de metal de hecho como pueden ver en pantalla esto es una máquina que se utiliza para perforar automáticamente discos o espacios en blanco de una hoja de metal y este disco de metal o pies en blanco se conoce comúnmente como un planche tipo 1 ahora en la próxima foto se puede apreciar el borde que es como un poco áspero con la textura cortada y rasgada y típicamente este tipo de espacio es completamente en blanco y una cara del espacio en blanco pues tiene como un perímetro ligeramente hacia abajo y esto es desde el lado inferior de la tira de metal de las monedas eso es lo que sucede ahora el ligero deformación hacia abajo del perímetro de lo blanco verdad de la moneda en blanca se produce cuando el disco se esfuerza a través de un agujero en una plancha de base de base perforada en esta próxima foto se puede ver un planche que es un espacio en blanco que ha pasado por la máquina de fresado una máquina pero veamos esta máquina como pueden notar en referencia a la máquina de fresado antes de que se considere que un blanco está listo para acuñar pues mira debe de pasar por un molino trastornado bueno y aquí el espacio está comprimido a un diámetro más pequeño y está provisto simultáneamente de un protoborde bajo en la imagen en el margen exterior de cada cara de esta forma un espacio en blanco se convierte en un planche ahora el molino molesto consiste en un tambor giratorio y un medio anillo fijo y cada elemento tiene una serie de ranuras en forma de v cortado en él ahora este blanco se alimenta a un par de surcos enfrentados y es propulsado o sea enrollado por la rotación del tambor la distancia entre las partes más profundas de las ranuras enfrentadas se reduce a medio a medida que el blanco se mueve a lo largo del medio anillo y esto pues gradualmente aprieta el espacio en blanco al diámetro de un planche y este disco de metal se conoce como un planche tipo 2 pero bueno tal vez usted se pregunte en cuánto se están vendiendo este tipo de monedas en blanco pues aquí les voy a mostrar diferentes fotos y les dejo en la cajita de descripción los sitios webs pues mira para los curiosos para los que quieran leer un poquito más sobre los datos de estas monedas pero ahora veamos en las diferentes fotos de parte de ebay donde están vendiendo estas monedas en la cajita de este tipo de monedas en la cajita de este tipo de monedas en la cajita de este tipo de monedas en blanco se están vendiendo unos más baratos y otros pues un poquito más caros todo depende de la calificación y de las condiciones que esté este tipo de moneda en blanco recuerden amigos que si tienen más dudas sobre diferentes tipos de temas que tengo más vídeos donde pueden ir y leer los temas y de esa manera se le da respuesta a sus dudas y para las personas que me están viendo o me están escuchando por primera vez los invito para que se suscriban que comenten que compartan mis vídeos en sus redes sociales de esa manera muchos se aprovechan de tan grandiosa información y sobre todo no se vaya sin darme ese dedito arriba como que le gustó mi vídeo y para todos ustedes les mando un gran cariño y un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye